...suficientemente discutidos en lo general del dictamen y pido a quienes estén por ello se sigan levantando la mano. En contra, en la abstención. Las diputadas y los diputados consideran que no suficientemente discutidos en lo general del dictamen. La presidencia pregunta a los integrantes de las comisiones legislativas unidas si son de aprobarse en lo general del dictamen y solicita a la Secretaría de Recaven la votación nominal adicionando que si desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, se sirva indicado. Muy bien, gracias. Jorge García. Por supuesto que sí, el apoyo de mi amigo diputado. Gracias. 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 Gracias.